Yo os lo avisé, os dije, o montáis en la saikoneta ya, o va a haber un momento en el que ya va a estar llena de gente y no va a entrar más. Ya ha llegado el momento. Bienvenidos a una nueva reacción, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo lo último de Saiko en este año 2022, probablemente el mejor año de su carrera musical. No sé si el mejor año de su vida, pero sin duda felicitarle al Saiko desde aquí por este año. Persona que nos ha acompañado a lo largo de casi toda la aventura del canal. Y la verdad, muy orgulloso de él, es un chaval de puta madre, se merece todo lo que le está pasando. Y pues nos ha dejado este pequeño regalito navideño de Saiko Noel, de Papá Noel. Y vamos a ver qué tal, porque tiene bastante buena pinta. Ódiame y quédate. Forman parte del EP dos opciones. Y la verdad que tengo bastante ganas, porque subió un tuit hace un tiempo diciendo que había hecho la mejor canción de su carrera. Y creo que era la de Ódiame. Así que tengo bastante ganas de escuchar este tema. Estoy un poquito azul, ¿no? Así mejor, ¿no? Y nada, sin más dilación, vamos a escuchar los temas. Vamos a ver qué tal este EP, estos dos temitas. Y poco más. No lo grabé ayer porque salieron vídeos. O sea, quería grabar la reacción, pero me enteré de que había vídeos. Entonces, no la hice. Así que la tenéis hoy ya con los vídeos, con todo el equipo completo. Así que vamos a ver cómo se comporta dos opciones. El EP de Saiko. No te imaginas lo que duele aceptar Que te quiero todavía, pero he de soltar La cuerda que nos retiene y no nos deja avanzar Sé que no hacemos más daño que bien Yo ya no sé quién somos Todo está cambiando Bien. Me gusta el Saiko con ese desentimiento. De sentimental No te imaginas lo que duele aceptar Que te quiero todavía, pero he de soltar Recuerda que nos retiene y no nos deja avanzar Aquí me ha gustado como que ha hecho Hay un cambio y me ha gustado Bien, como que un el qué y el quién Bien Bien Bien, además el videoclip Blanco y negro Haciendo un poquito el formato Formato videoclip amoroso Con letras, además Bien Bien, me gusta esta faceta Me gusta esta faceta Como que el día llegaría en verdad Hace tiempo que no te diversó en tu portal Hace tiempo que los celos no me importan Hace tiempo que tus mierdas no me importan Las peleas son largas, las risas cortas Lo veo en tus ojos que no me soportan El amor se tinto de odio Solo hay espinas sin rosas Esa barra es durísima Y no te eches la culpa que también es mía Barra Barra, gordo Barras Durísima ¿Qué es esto? Durísimo Durísimo El cabrón El cabrón tiene una voz Angelical O sea Voz de querubín tiene el psycho Bueno, 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 bueno Eso es buenísimo Eso es Ese estribillo Lo que dice Cátedra Cátedra Federico García Lorca Bien, hace como el énfasis de El psycho El psycho gemelo El psycho 2.0 Hace como el énfasis de Estar así Tal Coge el piano Coge el pianito Y hace Hace así Pone las manitas y hace Como que El movimiento Un poquito el serpento de pianista ¿Sabes? Como que hace el movimiento Buen tema, eh Buen tema No es mi favorito de psycho No es mi favorito de psycho De decirlo Pero me parece un muy buen tema Y mola ver un poquito La versatilidad que tiene Es una persona que Tiene buena voz Puede hacer un poco Lo que le salga Y le cante el bicho Entonces Está bien que Tal, tal Tantes terrenos Bien Muy bueno Muy bueno el tema Hace tiempo Que nos sentimos ¿Quién fue? ¿Quién fue la minita Que le rompió el corazón al psycho? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién le hizo tanto daño A mi psycho? Bien 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 Me gustas Me gustas Ódiamme Me gustas ¿Qué dice por aquí La peñuca en los comentarios? Bien Me gusta el feedback Me gusta el feedback Vale Este ha sido el primer tema De las dos opciones Que tenemos Ahora vamos con el segundo plato Quédate Quédate Que la noche Sin ti No me vamos a hacer la coña ¿No? Me gusta Con Uli Será el productor ¿No? Tiene pinta Me imagino Una vibra Totalmente distinta Hacer un Un cambio Así Reggaetón duro Me entraría por el culo La verdad Bueno Bastante bien Quédate O sea Ódiamme Bastante bien Bastante Bastante bien Me ha sorprendido No había escuchado nada Y me ha sorprendido Cuidado con el vídeo Duro que vaya con la misma ropa Buen detalle No había escuchado nada Buenísima intro Ha tardado el tema un poquito bastante en empezar Eso sabéis que no me suele gustar mucho Pero Al estar el sampleo ese con la voz Me parece que la introduce aún así bien Te la lubrica bien Pero esta intro va durísima Eso durísima Esta frase durísima Bien Bien Otra vez Yo quisiera darte todo lo que tengo Pero solo te puedo dar mi tiempo Entiendo que ya va mucho intento Pero el miedo dura solo un momento Solo imagínate tu y yo y nadie más Te escribí cosas que no te dije Soy el niño de tu ojo mami Vale 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 Este tema es un poquito más largo también Bueno, aunque con la intro y tal Me gusta la idea del tema Bueno, la idea del EP en general Como hacer dos temas muy distintos Con ideas distintas y sentimientos distintos Y con dos vibras distintas Me suele gustar esa idea Por ejemplo El santo cielo de llueve ya no llueve Era también un poquito eso Y me gusta Me gusta la idea, la verdad Está bien Bien llevada Escucho la voz Me ha gustado mucho como ha sonado El otro tema En plan En la pura definición de sonar bien Este tema ha sonado muy bien Y este Noto que Tiene algo distinto Tiene algo distinto En plan Está tratada diferente la voz No sé si La habrá mezclado la misma persona Sí Está por aquí el Uli también Producción Ah, produció por Saiko Ah, bueno Ah, bueno Se nos hace productor el Saiko También ahora Violín por Marta Chan No lo había dicho Bueno, lo que estaba diciendo Que me voy por los cerros de Uveda Noto la voz Distinta En plan Como que no No la noto igual Eso me raya un poquito Y no la noto igual De presente en el tema Necesito como que tenga más fuerza la voz Además El Saiko tiene un chorro Y Y necesito que esté un poquito más fuerte Igual son mis cascos Suele pasar a veces Aquí sobre todo Cuando entran los kicks En solitario Lo noto un montón Que la voz como que no tiene la misma presencia Que no está tan fuerte Bien Muchas referencias en el tema Me gusta Buen estribillo No, el estribillo es un 10 El estribillo va exageradamente duro No, el estribillo es muy bueno Durísimo El estribillo es Bueno, bueno El estribillo El estribillo es este tema ganador Es guapo el cabrón Es un chaval Tal guapete Encima Practica bastante el formato gorras Ojalá tener tantas gorras como el Saiko Me gusta Me gusta Un chaval Es que lo tiene todo Para ser el mejor Lo tiene todo Mira esa mirada Ojo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bien, bien Buen detalle para cerrar el círculo Buen detalle, buen detallín Dos opciones ¿Te gusta o no te gusta? A mí me gusta A mí me gustan dos opciones Me gusta un poquito más quizás Quédate porque está más en mi vibra Pero ojo a lo que voy a decir Ojo a lo que voy a decir Me va a terminar gustando más ódiame Argumento Son dos temas Los cuales, una, depende de la situación sentimental En la que tú te encuentres en estos instantes Te va a agitear de una forma o te va a agitear de otra Entonces Quizás yo ahora mismo estoy Más quédate, más stay Igual hay otros más haters Yo estoy más stay Pero si estás más hater Pues ódiame ¿Qué pasará? Que en algún momento de mi vida Obviamente a lo largo del 2023 Seguro que me enamoro de una chama La cual me rompe el cuore Y digo Ódiame Ódiame Porque no te quiero más Pero Luego estaré Estaré Quédate Entonces stay Pero bueno Que no estamos aquí Diciendo nada más que gilipolleces Por ahí 15 minutos de vídeo Madre mía Vaya chapas Bueno chavales Me ha gustado bastante este P Ya sabéis El Psycho es un artista que Me gusta bastante Es conocido por todos Y que estoy muy contento De todo lo que le está pasando Él siempre apoya mi movida Y también está montado en la topuneta Como yo estoy montando en la Saiconeta Así que Creo que 2023 va a ser un muy buen año para él Creo que Solo acaba de empezar Y que lo que está consiguiendo Es un resquicio De lo que va a terminar consiguiendo Y Nada Háblame Psycho Háblame O la mano de oro Que me hable Alguno de los dos Que me hableis Porque Tengo que hablar con vosotros Os lo comunico por aquí Que seguro que Veis la reacción Háblenme Háblenme A vosotros Os hablo Tenéis dos opciones Os voy a dar dos opciones Os suscribís Le dais like Os comentáis Y me seguís en las redes sociales O sois unos huele bichos Sois unos huele bragas Así que nada Chavales Cierro por aquí el vídeo Que ya Es demasiado Muchas gracias por ver el vídeo De verdad Muchas gracias por estar ahí Día sí Día también Por apoyar tanto las reacciones del Psycho Mañana tenéis un vídeo muy especial Y el sábado También Bueno Creo que subiréis los dos mañana Y el día 31 Os dejo que os pongáis borrachos Y no veáis mis vídeos Os quiero gente Muchas gracias 2023 Año de la Seiconeta De la Topuneta también Nos vamos todos Al espacio intergalactial Os quiero Un beso a todos Chao 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 Os quiero Camilo Os amo Os amo Os amo Os amo Os amo